Es un recuerdo que persistirá, yo creo que por la eternidad, por lo menos para mí. Y es un momento que cada vez que tengo oportunidad de revivirlo, ya sea por algún video, por alguna anécdota, por el simple hecho de que la gente me lo recuerde, es bonito, es muy padre, porque significó el primer título que consigo como profesional dentro de la cancha. Ya había logrado uno con Morelia, pero siendo el tercer portero, es el primero que consigo en la cancha. Y la forma como se consigue, o sea, lo que tú bien mencionas, yo creo que es lo más importante, independientemente del rival. Pongamos a un lado al rival y enfoquémonos únicamente en lo que sucedió esa noche, la manera como le dimos la vuelta al marcador, la manera como nunca dejamos de luchar, de pelear. Eso es lo que más valoro, lo que más siento cada vez que tengo oportunidad de recordar esa parte. Muy, esa noche pasaron todos ustedes con letras de oro a la historia del americanismo, por la forma, como dices, por el rival que era Cruz Azul. ¿Cómo hacer que ese recuerdo y que esa conexión con los aficionados regrese ahora en este torneo del centenario, el que se cierra en el año 2016? Yo creo que no es tan necesario que nosotros tengamos que hablar o tengamos que retomar el tema de esa final. Yo creo que la misma afición americanista lo recuerda, siempre que hay un enfrentamiento contra Cruz Azul, yo creo que a partir de ese momento no habrá un partido en un futuro que la gente no recuerde esa final. Siempre será en boca de todos esa final cuando vaya a haber un partido contra Cruz Azul. Entonces es difícil no poder tocar ese tema, aunque ya pasó, aunque ya es cosa que no podemos vivir de esos recuerdos. Siempre estará en la actualidad. El torneo pasado hubo ahí una bronca con Cruz Azul. ¿Tú crees que a partir de entonces la rivalidad creció también extracancha o en esos roces del partido propios? Siempre ha habido rivalidad. Yo creo que los tres partidos de alguna manera más importantes, sin demeritar a los demás equipos, pero los de mayor expectativa, mejor pongámoslo de esa forma, que tenemos nosotros en el torneo regular, son sin duda Cruz Azul, Pumas y el Clásico Nacional contra Chivas. Entonces siempre en estos partidos hay mucha disputa, hay mucha rivalidad, hay mucha garra en el terreno de juego, hay mucho roce y en ocasiones ha habido también con atos de bronca. Esto es inevitable debido a que son partidos que se pelean bastante dentro del terreno de juego y son considerados clásicos. Entonces es indudable que habrá esta rispidez en cada uno de los encuentros. El torneo anterior ya no está Darío Benedetto, pero hubo una bronca en las bancas con Tomás Boy. ¿De alguna manera te parece que juegan un partido aparte los técnicos que tratan de poner esa presión extra en los que están en la cancha? A lo mejor no tanto poner la presión extra sobre los jugadores en la cancha, más bien tratar de quitarla, tratar de desviarla un poco del terreno de juego. Yo no comparto la idea que tenga que ser así. Yo creo que en un partido de fútbol debes dejar que precisamente los jugadores hagan lo suyo dentro de la cancha y como técnico tienes todo el derecho de poder corregir, de poder gritar, de poder tratar de motivar a tus jugadores. Pero hasta ahí yo creo que también debe haber mucho respeto para con la otra banca, para con los jugadores del equipo rival. Y esto es algo que sin duda debe permear en cada uno de los partidos. Ojalá que el próximo sábado sea un partido así, en el que se luche intensamente, en el que se pueda pelear lealmente al balón en el terreno de juego y fuera de la cancha se mantengan al margen.